El programa Ser Pilo Paga es la posibilidad que tenemos muchos estudiantes que no tenemos las posibilidades económicas de entrar a la educación superior. Ha sido una revolución. Somos más de 30.000 estudiantes que día a día mostramos una cara diferente en nuestro país. La inversión que se está haciendo es en un grupo de jóvenes que quieren cambiar el mundo. Desde la educación estamos formando agentes de cambio, agentes de transformación para lo nuevo que se viene para este país. Para mí esta oportunidad de ser Pilo Paga es lo más grande después del nacimiento de mis hijos que me ha podido ocurrir. Yo creo que este programa nos está invitando a soñar porque nos está dando una posibilidad real. Una posibilidad real de ser médico, ingeniero, astrofísico, físico. Si tenemos jóvenes educados, jóvenes que saben lo que hacen, se va a gestionar un mejor país. Ese hecho de tener algo de más, algo que antes pensó que no podía llegar a tener, genera como más que unas responsabilidades, unas ganas de poder retribuir todo lo que le dan a uno. Lo que uno quiere para su país es el bien, es mejorarlo. Tenemos mucho para ser un increíble país. Un país más educado es un país que mira hacia adelante por una sencilla razón, porque el conocimiento es poder. Y esto es lo que hace el programa Ser Pilo Paga, porque le da la oportunidad a la gente de hacer lo que realmente quiere hacer. Es la verdadera forma de disminuir desigualdad y brechas sociales. Este programa nos muestra que no es necesario tener un apellido, ni una cuenta bancaria, ni vivir en una ciudad importante para poder acceder a la educación superior. Nos muestra que verdaderamente cualquier persona que se lo propone puede estudiar. ¡Gracias!